Es el perro, ¿no? Es imposible. Señoras y señores, aquí aparece Tigre, aquí aparece el equipo de Martínez, está Marinelli, ya está Tigre en el campo de juego, se viene el goleador también, ya está el matador aquí en la Ciudadela. Ah, el perro, Péguelesi se anima, viene Prediger por aquí, Prediger, afuera señores, qué lindo Ñosca. Hermoso, brazos indicando la jugada, pasa Menozzi, la va a meter Prieto, Prediger quiere, cabezoso afuera, mirá vos de Luziate, no llegaba Arce, lo tuvo otra vez Tigre. Alarga para Manínez, buena, alarga para Menozzi, Menozzi. González viene por adentro, Tigarribe, la quiere Cano, la metieron para Cano, lo tiene Cano, Cano, Marinelli señores, Marinelli, a los 39, lo tiene San Martín, mirá qué linda contravela, va, atención señores, atención, sí, 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 Marinelli, Marinelli, Tigarribe, no lo puede creer, Marinelli, 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 sensacional, Prediger, abre juego y va otra vez Prieto, a ver, Prieto de primera para Magne, ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Los 19 con 30, sí, a los 19 llegó Magne, llegó el goleador, siempre está Magne, siempre llega el goleador, señores, gana Tigre, casi 20, 1 a 0 en la Ciudadela. Perdónenme por el término, eh, qué goleador de puta madre, no tocó una pelota, llegó atrás de los zagueros, jugaron bárbaro, Fofi y López hoy, Peserano y López, perfecto centro de Prieto, pierna derecha de cachetada, Tigre a la final, no juega bien, pero está Magne, golazo del goleador. Lo puede liquidar Tigre, lo liquida Tigre, este es Magne, lo liquida Tigre, va Magne, Magne, sigue Magne, sí, 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 Tigre a la final, sí, sí, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre, a los 46, liquida el partido, el matador, Luis Oproti, sí, 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 como te dice el DT, Tigre 2, San Martín de Tucumán, cero Tigre a la final. Aprovechamiento integral de las posibilidades del perro, traba y gana, toca para el goleador, cero egoísmo, hacelo vos Proti, el mejor ladero, el mejor compañero. Y a Tigre, quiere el balón, Ceres, 54, ya tenemos, hasta cuándo, se preguntan en victoria, la pelota larga, señoras y señores, Tigre finalista, Tigre finalista, se acabó el partido en Tucumán, en la Ciudadela, con goles de Magne y de Proti, Tigre le acaba de ganar a San Martín, el Tucumán 2 a 0, y es el otro finalista por el ascenso a la primera división del puto.